Victoria, el gran triunfo de Tahuaté, seguramente el gran candidato a ser campeón Panamericano y a viajar al Mundial de Clubes contra el conjunto chileno de italianos y ahora como decíamos vamos a ver a Piñeiro al número 2 de Brasil contra este balomano Club Guairá, un desconocido para nosotros pero que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer un buen torneo y de aprender contra lo que decíamos Gastón, el que puede ser el segundo candidato de este Panamericano una cuestión de nombres, de historia y de que es el segundo de América Así es, Román, un Piñeiro que vamos a ver que tiene no sé si este es el partido será o no para medir efectivamente cuál es el potencial del conjunto brasilero pero sí efectivamente para perder estos primeros minutos en cancha un equipo que el año pasado tuvo a Matías Iscovena en su equipo, en su conjunto y a Julián Sotocueto, MVP y goleador del Panamericano pasado que se jugó en la ciudad de Tahuaté Y arranca el tercer partido aquí en Villa Ballester como decía Gastón Ruiz, lo podés seguir con la página del Panamericano y también en Femeval TV para vivir este Club Guairá contra Piñeiro un Piñeiro que plantea un 6-0 con mucho tamaño, en el centro mucha talla un equipo muy joven que trajo el entrenador de Brasil, el conjunto de Sergio Hortelán buscando a ver si puede vencer a Tahuaté viene el primer lanzamiento, adentro desde el pivot no, la pelota es para el conjunto de Guairá Sí, el primer gol del número 12, abre el marcador Martínez en un buen pase al pivot, bate a un histórico del arco de América un histórico de Hamburger Brasiliano como es Marcao Y sí, Marcos Pablo, Marcao más conocido el hermano de Mike, volvemos hace un ratito a jugar para Tahuaté mirá vos la defensa abierta casi, es una 3-3 no, ni siquiera, es casi personal te diría muy arriba la defensa de Guairá, pero claro, estos son los desajustes del conjunto paraguayo en la primera, desde el extremo izquierdo, número 8, Peao bate al arquero Belencier, 1-1 sorprende la defensa de Paraguay, pero claro, con menos talla imagina uno más rápido de piernas para intentar cortar la pelota y salir a la contra bueno, en intenciones está bien planteado el partido, bien planteada la defensa pero enseguida encontró ese espacio el jugador brasileño para filtrarse y anotar el empate viene Acevedo jugando la pelota para el número 10, para Mendoza se le va afuera, saca Morgar en un torneo, Gastón, que decíamos que está haciendo una fiesta aquí en Ballester, hemos vivido dos primeros partidos marcando diferencia a Tahuaté algo le costó más a River cuando viene el número 3 directamente adentro Ferreira a la carrera para poner ya el 2-1 un torneo, Gastón, del cual vos particularmente estás llevando el tema de la comunicación, la gente está enganchadísima en el torneo y sí, la gente está muy contenta desde todos lados del país, porque ya te digo que tenemos un montón de mensajes, pero independientemente de eso se ha acercado al Mundialista Ballester en gran cantidad hablamos de casi unas mil personas seguramente entre una y otra tribuna, mucha gente de prensa también que cumplió, aquellos que se acreditaron están cubriendo desde arriba, la gente de 7 vs 7 la gente de Pasión Hamba, bueno, Super Hamba quien les habla, Feminal TV, un enorme esfuerzo de todos los que participamos habitualmente en el mundo del handball para llevarle al resto de la sociedad a este gran torneo que estamos viviendo en Sociedad Alemana maneja Garcete el ataque del conjunto guaraní, ahí lo vemos al equipo de azul y blanco el lanzamiento del Garcete, sorprende, pero gran mano de Marcos, que es la gran figura del conjunto carioca y el número 16, el experimentado en un equipo bastante joven el conjunto brasileño viene el ataque posicional del conjunto brasileño la pierde, intenta salir rápido del conjunto paraguayo ahí vemos con el número 9 intenta calmar las aguas Jorge Ramiro maneja la pelota del conjunto paraguayo hasta acá Gastón, vivimos un torneo donde a River por ahí le costó algo más que a Tahuaté ganar, pero los candidatos no tuvieron problemas en su partido no, como vos bien decís, un River que le costó efectivamente en el primer tiempo creo yo, principalmente por los nervios del primer partido hay jugadores como el Fafa Canjiani tuvo una muy baja efectividad pero que después logró destrabar en la segunda mitad y que termina sacando una diferencia de 10 goles a priori previsible entre River y también un conjunto neoyorquino del cual no teníamos tanta referencia estuvimos viendo a Tahuaté que marcó ya la cancha diciendo acá estamos nosotros también está el travesaño que salva a Piñero y sale rápido el conjunto de Sao Paulo la pelota al pivo, la pierde, la recupera el conjunto guaraní pelota otra vez paraguayo que por ahora en casi 4 minutos de partido pierde por 1 recupera mucha pierna en el conjunto de paraguayo mucha pierna, buen repliegue los guaraníes hasta el momento en 5 minutos manteniendo el partido seguramente han ofrecido eso una situación, un juego de correr pero no tienen que cometer errores en ataque porque si no van a estar fit claro, porque lo vimos en el partido anterior cuando estaba Hernán y Teo Lazo relatando Tahuaté se hizo una fiesta de contraataque no tuvo problemas para vencer al conjunto trasandino también River, le decíamos, le ganó a New York Team River en el primer tiempo sí le costó algo más contra un equipo que de Estados Unidos tenía poquito, mucho internacional en el conjunto yankee sí, sí, extranjeros por todos lados pero un equipo que también vino ordenadamente a jugarle a River Plate, eso hay que decirlo hay que destacarlo y que bueno, se termina llevando una diferencia que no marca lo que fue como dijimos recién el trámite del primer tiempo no, porque en los primeros 20 minutos el conjunto de Estados Unidos estaba parejo estaba a 2 o 3 minutos abajo después se fue despegando el conjunto de Nitovski sobre todo con el cambio con los pibes de River que llevaron el marcador hasta más de 10 goles de diferencia viene por el costado otra vez pegado, pero viene el arquero ahora sí, Belencier respondiendo y sale la contra de Guaira a ver si puede lastimar un poco claro, por lo menos en la segunda o primera oleada para no jugar contra C6-0 gigante que tiene desde el extremo Roscazo Aéreo casi uno de los goles de la jornada el travesaño no le ayudó el conjunto guaraní y viene la contra ahora desde el extremo derecho sí, no falla el número 13 el gol de 3-1 Piñero en un partido donde claro, decíamos seguramente el conjunto brasileño que es claro, candidato no va a querer desgastarse demasiado esto va a ser defensa y contragolpe como es la tónica de todos los partidos cuando hay mucha diferencia entre los conjuntos sí, porque independientemente de la marca abierta y de la predisposición a correr también hay que bajar y la verdad que el equipo brasileño está muy bien entrenado bueno, mueve bien la pelota el conjunto paraguayo mucha pierna va al lanzamiento del número 5 otra vez marcado la tajada que me parece que ya suma 2 el de buzo rojo y sale corriendo la juventud que tiene Piñero directamente al pivo y otra vez Belencier gran mano casi al lateral se va la pelota falta que cobra Pablo Acuña la pareja argentina que está arbitrando dando un poco de justicia en el partido Marina y Acuña en este tercer partido decíamos 25 de mayo para toda la gente que está escuchando fuera de Argentina día patrio hoy aquí en nuestro país y la gente que empieza a poblar poco a poco el mundialista porque después se viene el dueño de casa el dueño de casa como vos bien decís que tendrá su primera presentación ante un combinado difícil que ha sabido darle mucha batalla a equipos argentinos estamos hablando del colegio alemán de Montevideo que tiene base importante de jugadores de la selección también acaba de arrancar el segundo grupo el grupo B de este panamericano que tiene a Piñero que tiene a Cluera que tiene a Ballester y al colegio alemán de Uruguay después lo vamos a ver en la pantalla de FMValteB y lo vamos a contar también con Gastón Ruiz un partido donde muestra el local que tiene que a ver mostrar un poquito si está para ser campeón panamericano y soñar con el mundial de clubes y si tiene a priori también en la zona el ganable por ahí de los brasileros porque hemos visto hoy a Tauvate que ha venido en todo su esplendor con jugadores fantásticos muchísimos de ellos integrando la selección brasileña y si no lo están haciendo ahora lo han hecho en algún momento me parece que Tauvate es por lejos por lo que estamos viendo hasta acá también el gran candidato a ganar el título independientemente de eso bueno Ballester tratando de filtrarse porque acordémonos que el viernes va a definir justamente con Piñero la zona y después vendrá el cruce no la tendrá fácil tendrá que jugar con River seguramente digo no me quiero apurar pero entiendo así de simple vista un River saliendo segundo un Ballester primero y un cruce a morir en semifinales sería bárbaro también para el jambal argentino tener y asegurarse esa plaza en la final uno podría decir que Tauvate está un escalón más arriba que Ballester River y Piñero uno los pone por ahí a los tres en el mismo escalón más allá de que por ahí el conjunto brasileño al ser profesional y tener un poco más de experiencia de estos torneos puede tener una pequeña ventaja pero Ballester siendo local siempre le puede dar que hablar sí el apoyo de la gente la temperatura ahora vamos fuera del aire a Brasil no le gusta jugar cuando hace mucho frío bueno ahora cuando vemos mirá que golazo cometió el 8 no le gusta jugar cuando hace frío pero acá hay calor en Ballester hay magia del número 8 otra vez Pau por arriba de la humanidad de Valenciar para marcar el 5-1 empieza Piñero a apretar el acelerador y los dos goles llegaron desde los extremos Pau desde el izquierdo con dos unidades y Hackbart del otro lado con dos también jugando con arquero jugador esta virtud que puso el equipo de Hortelán sacó a Marcaba lo puso al número 9 a Silveira jugando como central dio el pase gol ahora otra vez viene la contra por el costado el número 10 va Medeiro cara a cara con el arquero y otra vez muy bien Belenciar que por ahora es la figura del conjunto guaraní y viene la contra de Guairá a ver si puede lastimar a Piñero que si no uno contra uno le cuesta bastante va al extremo lanzamiento penal Bobracuña hay 7 metros para el equipo paraguayo bastante bueno paraguay combativo y sostenido principalmente en Belenciar si bien están 5-1 y creo que esto ya Román permitime decirlo está roto desde el comienzo aguanta el equipo guaraní en base a esas atajadas del número 1 fantástico otro desde los 6 metros dele un poco de crédito Ruiz ya el conjunto guaraní que de meter acá se va a poner a 3 lanzamiento de Garcete cara a cara con marcado el 24 contra el 16 a ver quien gana el más bajito contra el más experimentado el 24 arriba golazo del central del conjunto paraguayo 5 para Piñeros 2 para el conjunto guaraní bueno primer gol de Garcete en el partido del central el chiquitito para poner las cosas 5-2 como bien decías no es que le quito crédito pero digo pensando en las diferencias reales entre un equipo y otro fijate vos ya la defensa está mucho más plantada es imposible jugar la defensa de los brasileros porque aparte marcando abiertos también genera ese paso bueno Hortelán vuelve a mandar a cancha al número 9 lo manda a Silveira lo saca a Marcau juega con arquero jugador para igualar Marina cobra invasión cuando corría pelota paraguayo me parecía que el jugador brasileiro estamos hablando de Lutra Ferreira se quedó con la pelota en la mano y no permitía que Paraguay saque rápido por eso por ahí esperamos algo más será alguna sanción más será Paraguay que tendrá la posibilidad nuevamente de descontar viene el número 5 la pelota para el Pivo lo maltratan era Acevedo la bola la soltaba para López fue ahora tranquilo manejado todo por Garcete desde el extremo lanzamiento otra vez buscaba Roca Aérea pero ha marcado así difícil batir y marcado que suma su tercera atajada misma cantidad que su par de Paraguay difícil marcado un arquerazo y mirá vos nuevamente el cambio y sigue Hortelán sigue con Silveira jugando como central claro porque tiene uno menos Piñero está jugando con 6 tiene la exclusión de uno de los jugadores del conjunto brasileño juega el de Buso Rojo que ahora juega como central ahí está maneja todo Silveira desde el centro la pelota para el número 19 Acevedo está como pavo roba la pelota y no hay arquero y viene López contra nadie y el gol del Pivo robó la pelota el conjunto paraguayo no había arquero y esto se puso 5 a 3 5 a 3 bueno le salió mal a Piñeros perdieron la pelota te iba a decir un equipo brasileño un Hortelán que está pensando en otro campeonato está probando cosas está jugando tranquilo fíjate que no le interesa no descuentan no importa momento prueba para Piñeros en sus primeros minutos de torneo ahí está completa el conjunto brasileño entró en cancha el número 5 Guilherme que toma el Pivot ahora juega sigue jugando ahora con 7 perfecta la pelota para el Pivot descontaba la pelota el conjunto de Piñeros claro no lo tenía nadie había entrado se había olvidado de la marca se pone 6 a 3 ahora está completo el conjunto de Piñeros vuelve a cancha el número 17 entra Castro a tomar el 2 defensivo en una defensa 6-0 muy rústica mirá que pedazo de gol que hizo Paraguay desatenciones en el fondo de Piñeros desatenciones también adelante porque el tímico se volvía loco para sacar al arquero volante y de golpe bueno encontraba el pase al Pivot pero bueno un equipo paraguayo que está combativo que bomba que la bomba Martínez usted Rui decía que estaba roto el partido 6 a 4 aguanta por ahora ya pasaron más de 10 minutos y el conjunto paraguayo sigue jugando ahí arriba clava ahora sí 7 en cancha el conjunto de Hortelán doble pivot y central pero no hay arquero vuelve a perder la pelota no se apuraba y ahora sí el lanzamiento era antes era antes cuando perdía la pelota el central Silveira no lo tiene del todo bien parece trabajado el tema del arquero porque ya ha perdido dos pelotas no se aguió el conjunto guaraní si no podía ponerse a uno bueno tuvo la chance inclusive te diría si hubieran sostenido la contra hubieran llegado a posición de lanzamiento franco y vuelve a perder la pelota otra vez el conjunto brasilero justo cuando hacía el cambio el lanzamiento otra vez sin arquero y vuelve marcado se apuró la gente desde afuera le grita al conjunto guaraní claro tirale que no hay arquero bueno esta vez entró rápido marcado y se vuelve a quedar con la bola el 16 bueno bien marcado ahora no rápido volviendo el arco pero se equivoca Paraguay lamentablemente en esa jugada tenía la gran chance de ponerse a uno juega Piñero ahora sí al handball tradicional la pelota para el número 17 juega Castro va para el otro lado otra vez con Guilherme Castro bomba pega en el ángulo palo no hay suerte para Brasil recupera la pelota el conjunto negro y otra vez un ataque paulista pelea Paraguay pelea en defensa pelea en ataque ofrece esa resistencia paraguaya a los guaraníes aguerridos en el fondo y un Brasil un equipo de Piñero que juega tranquilo que rota a sus jugadores y que empieza a ganar minutos en este panamericano pelota para el número 5 entra Guilherme ojo al lanzamiento del lateral izquierdo juega en el número 3 en el centro está Ferreira pone lo mejor que tiene Hortelán para romper rápido el partido que por ahora va 6-4 17 minutos y el equipo paraguayo todavía está en partido alguna defensa que no es la 3-3 de inicio pero bajó una 5-1 bajó una 5-1 pero a contacto mirá como por un momento es una 6-0 fíjate bien replegados atrás lanzamiento no pase al pivo pierde la pelota Piñero y la recupera otra vez Castro juega no está cómodo el conjunto brasileño en ataque bien Paraguay defendiendo buena bola al extremo derecho bárbaro no de pero gran pase del central 7-4 para Piñero bueno lanzamiento cómodo de Rudolf se encontró con ese pase espectacular de Dutra salteando cuando Paraguay había hecho méritos casi para recuperar el balón lo hablaba en la previa de los entrenadores tanto de Chile como de Paraguay que al tener menos talla el conjunto que es menor en esto de uno porque sabe que Paraguay tiene poco que hacer a lo largo de partidas contra Brasil bueno le va a jugar mucha pierna de mucha velocidad de pelota para desgastar a los brasileños fíjate cómo se metía el 24 Garcete esto es lo que viene a plantear los equipos más humildes mucho juego de pelota rápido mucha pierna mucha penetración a inmolarse en los 6 metros y un juego bien guaraní de amague de voy de vengo de retroceso fíjate el número 24 ahora cuando reciba el balón seguramente lo que te digo no es tan explosivo pero es de ir de venir de volver de enroscarse y obviamente de muchas piernas como vos bien decís pase al pivo buena muy bien agarró a una mano López sin girar de costado le tiró y a la contra viene Piñero había un mal saque del medio buen gesto del pivo la agarró del suelo ni armó el brazo rudido y segundo gol de López el anterior había sido de contra y ahora un gol espectacular además qué asistencia de pique ahí de pase donde estaban los gigantes de caño el pase y se pone a 2 Guairá 7 para Piñero 5 para conjunto paraguayo mueve la pelota Castro viene el lateral el cruce para Silveira el lanzamiento nada que hacer para Belén Cier 8 para Piñero 5 para Guairá pero el partido promete o sea tiene más de lo que prometía tiene mucho más de lo que prometía está entretenido y Silveira que nota su primer gol en un mundialista de Ballester que como decíamos empieza a poblar la gente empieza a llegar porque después juega Ballester el lanzamiento Bárbara Acevedo cruzado se enoja marcado 6 para Guairá 8 para Piñero y se enoja porque la defensa no llegó al contacto llegó a estar al lado pero no contactó y por eso el lanzamiento fue adentro cuando veíamos al 8 mirá donde la tiró al corner parece que fue Guairá de local esto es que tiene el público argentino con Brasil lanzamiento afuera la gente chiflaba el gol de Acevedo fue gritado como propio anotené todo el mundo curepa como le dicen los paraguayes a los argentinos alentando por el conjunto guaraní otra vez Acevedo juega al 5 se metió con todo pero apareció marcado buen gesto del jugador de Paraguay pero viene la contra agarrate que viene pegado por el costado falta de ataque cubra Kuni protesta a Hortelán y los suyos en el banco mirá vos no lo puede crear Hortelán para mí no era falta de ataque le doy la derecha al técnico de Piñero que se queja de cualquier manera un Piñero que está medio sacado fuera de partido y un equipo paraguayo que sigue recuperando balones y que juega muy bien sobre todo ¿sabes qué? ese 1 contra 1 en la parte final del ataque mirá y en la punta el 1 contra 1 del número 3 fantástico gol de Garcete y hay 7 metros escuche bien para ponerse a 1 el conjunto de Guairá buen desempeño para callar a este comentarista desde el comienzo del equipo guaraní el lanzamiento del número 24 cruzado bárbaro marcado para un lado la bola para el otro si señor 8 para Piñero 7 para Guairá estaba roto decía Rudich bueno Paraguay quiere dar la nota en 15 de primer tiempo parece que no hay diferencia estoy roto yo segundo gol de Garcete que convierte penal y que obliga mirá vos a Hortelana pedir tiempo muerto celebra a los guaraníes en 16 minutos 8-7 Román impensado bueno para Paraguay es la primera victoria del torneo esto Hortelana a los 15 minutos de partido está pidiendo tiempo muerto porque no le está gustando nada lo que ve de los suyos no sé si tanto en ataque el tema es la defensa la fragilidad del 6-0 mucha penetración del conjunto guaraní Marcau que ha tapado un par de buenas pero si la defensa no ayuda está pasando esto 8 para Piñero 7 para el conjunto de Paraguay bueno ahí en el tiempo muerto estaría bueno ver que va a decir Hortelana empezó de menor a mayor después se fue sacando un poco porque claro empieza a acordarse la cantidad de pelotas que han perdido los mano a mano que han errado y sobre todo como vos bien decís la fragilidad defensiva está jugando contra los equipos paraguayos cuando juegues contra argentinos mismo contra Atahuate en el caso de que se llegara a generar el cruce no te veo tan bien fíjate que estaba Hortelana nervioso que hasta una de las delegadas de campo la señora Patricia Malik de Chara se paró y le dijo por favor Sergio cálmese un poco claro pero que no les debe estar gustando es que nadie imaginaba un conjunto de Guairá desconocido el equipo de Villarrica de Paraguay marcando un muy buen primer tiempo por ahora ya pasamos los 15 estamos en 16 minutos de primer tiempo y hay un solo gol de diferencia como decíamos mostrando una defensa muy arriba intentando robar la pelota cortarle el ritmo a Piñeiro y un ataque posicional Kamikaze hasta los 6 metros Kamikaze ese amague voy para atrás voy para adelante juega uno contra uno indescifrable por momentos también pues son jugadores digamos esto es muy parecido a como juega la selección de Paraguay en la primera línea juega de la misma manera indescifrable con movimientos demasiado marcados para un lado y de golpe lo que no esperás viene la finta y juega en el uno contra uno y van hasta el fondo y ya lo han demostrado en esos dos penales que Garcete uno de los mejores jugadores que tiene el conjunto paraguayo convirtió en gol un handball paraguayo Gastón que está viviendo un momento dulce con las chicas el conjunto las selecciones juveniles clasificando a los mundiales el handball guaraní está en un buen momento en las chicas y mostrando que viene bien a nivel de los chicos fijate el gran parcial que le están haciendo a Piñeiro ahora cuando iban 5 abajo mirá se puso a un golcito el conjunto de Blas Garcete que plantea la 5-1 todavía arriba de Silvera que es el que mueve los hilos del conjunto brasileño Gastón si, si, si ahí vuelve a cambiar la defensa ¿cuántas veces cambió la defensa? ahora va con una 5-1 marcó casi una 3-3 que era para mí una personal porque arrancaron haciendo una personal después bajó a la 6-0 mirá como recibe el piudo a una mano y mirá como lo marcan entre dos el gigante no puede entre los ñomos a lo Uliver recibiendo el balón y se le treparon hasta el cuello y el ABC de Hambo recibe el grandote y cuando va a girar la ayuda del otro lado cuando hay falta entre los dos no hay sanción la pelota para el 9 Silveira con todo para adentro el cambio de ritmo del central para ampliar la diferencia a 2 a 9 Piñeiro 7 Guayra cuando estamos en los 17 de este primer tiempo por ahora hay una semisorpresa aquí en el mundialista hasta acá un partido entretenido lindo más de lo que esperábamos del equipo paraguayo que también empezamos a conocerlo en este torneo que arranca hoy que termina el domingo que tendrá cruces interesantísimos partidos divinos todos los días pero sobre todo la definición del grupo el día viernes se escucha el V en Ballester ¿por qué? por la finta de Garcete pero el enorme pase del número 9 por la espalda fantástico lo de Jorge Ramiro y el gran gol de Martínez jugando a otro jambo de Paraguay viene el lanzamiento ahora sí muy bien del número 15 de Santa Ela el pivot zurdo Gastón 2 metros de pivot y zurdo raro verlo un pivot que maneje la mano izquierda Fito Sansone me viene a la mente el gran Fito aquí le mandamos un abrazo enorme que sigue ahí como técnico en el Cristino Junior trabajando en el club de sus amores pero sí es difícil y es raro verlos cuando en el 1 contra 1 los jugadores de Paraguay son fantásticos y la gente chifla a Piñeiro fíjate está enojada la gente con el conjunto brasileño porque está muy bien el conjunto paraguayo afuera la pelota del equipo brasileño y va Guairá para ponerse a 1 lo maneja todo Garcete del centro Acevedo del lateral va al 5 había falta en ataque clarísimo se apuró el jugador guaraní y viene la contra de Piñeiro claro esto es lo que tiene que evitar el conjunto de Paraguay la bola para el número 10 Medeiro adentro por abajo de las piernas Bebelo en 100 y saca 3 de luz bueno el partido se pone 11-8 hasta acá decíamos no puede equivocarse el conjunto guaraní si quiere mantenerse en partido Piñeiro se empieza a acelerar apretar un poquito el pie en el acelerador y empieza a sacar una leve diferencia fijate que cuando tiene que jugar el 6 contra 6 Piñeiro no no resuelve no marcó demasiada diferencia en estos 11 goles ya lleva 4 de contraataque y 2 de segunda oleada le va bastante bien en esto al conjunto de Hortelán pero en el ataque posicional no le marcó demasiada diferencia por lo que decíamos una defensa con mucha pierna muy impresionante intentando cortarle el ritmo al conjunto Paulista maneja la pelota como siempre el 24 Garcete para Acevedo entre los dos están dándole lo mejor del partido al conjunto guaraní otra vez Acevedo pelota para Garcete le sale muy arriba el lateral izquierdo fijate casi una personal casi una personal con Ramiro fijate lo va a buscar arriba Medeiro si no quieren sorpresas quieren evitar las fintas mirá también el extremo no lo dejan ingresar en juego hay algunos manontazos y lo han pegado y enorme Acevedo otra vez adentro no lo pueden parar imparable en 5 se metra entre unos gigantes fijate a Hortelán como lo mira Aguilerno diciéndole cuando lo vas a frenar porque claro ya son 9 los goles del conjunto paraguayo Acevedo Garcete Martínez están demostrando tener un muy buen 1 contra 1 y un equipo de Piñeiros frágil en el fondo cuando vemos el golazo del zurdo del número 15 desde el pivot que se llevó a todos por delante y logra su cometido que es el gol y los 2 minutos 2 minutos para López me parece que hay lesión en Belencier cayó mal el 1 cuando fue a intentar topar el mano a mano contra Santaela pivo zurdo claro hay mucha diferencia encima sale muy arriba el conjunto de Guairá claro en ese 1 contra 1 es muy difícil que lo pare López alguna vez pudo con ayuda pero hay mucha talla de diferencia lo que pasa que no es que no lo dejen recibir porque también es tan grandote le saca tantas cabezas de diferencia que recibe igual el tema es anticiparse y tratar de frenarlo entre 2 y adelante rodearlo podemos decir y no dejar que el tipo reciba vaya para atrás porque ahí se gana la posición Martínez que ahora toma el lateral derecho el número 2 juega el Guairá se mete con finta con todo había gol buena definición pero un pasito de más para el conjunto de Buena lo veo muy metido a Blas Garcete Gastón está muy metido el técnico paraguayo va otra vez Acevedo el lanzamiento marcado recupera la pelota Garcete va al 24 el pase venía adentro bola para Piñeiros y una de básquet un firulete en el pase finalmente recupera la pelota de Piñeiros pero bueno es interesante habrá que ver como Piñeiros les va sacando la ficha con el correo de los minutos al equipo paraguayo aunque hasta ahora te digo no le ha ido tan bien y sigue perdiendo esa jugada uno contra uno 20 minutos y solo 3 arriba para Piñeiros no está roto por ahora el encuentro el lanzamiento desde afuera manos de Burgos y pelota para Guairá Piñeiros no está cómodo en el posicional Rubich primero primero de la tajada para Burgos para el recientemente ingresado número 22 del equipo paraguayo del otro lado un Piñeiros que decimos no está cómodo está resolviendo mal cuando se le genera la posibilidad de resolver uno está mirando esto y se ilusiona con el partido del viernes con Ballester hay tiempo muerto ahora pedido por Blas Garcete le puedo preguntar Rubich lo veo ahí afuera al técnico de Ballester también lo veo a Pablo Nitos que el técnico de River uno viendo este momento de Piñeiros que por ahí no es no marca lo que hay en la realidad primer partido viaje los nervios de debut en una tierra hostil para el conjunto brasileño pero uno viendo esto puede decir bueno no estamos tan lejos se ilusiona seguramente elío viendo esto pero habrá que ver si estamos viendo la curva más baja del torneo de Piñeiros es algo que se va a mantener constante en los próximos partidos lo sabremos obviamente ya con el resultado puesto no queda otra pero por el momento no ha demostrado grandes cosas el conjunto brasilero y un guairá que con menos recambio que con menos estatura que con menos talla física con menos profesionalismo o con amateurismo si querés llamarle le está haciendo frente desde lo táctico desde lo actitudinal y desde el juego también porque con su marca propia que es ese uno contra uno la finta el juego individual se las arregla muy bien para llevar al equipo al frente y sabés quién está contento Gerbaudo Ignacio Gerbaudo está contentísimo con esta performance estamos hablando de la Tallé un amigo de la casa de Vilo 12 para Piñeiro 9 para Guairá quedan menos de 10 y por ahora el conjunto paraguayo bien metido en el partido la gente nos puede escribir Ruiz si, si, si a hashtag PanamClubesBA2016 ahí veo que desde la cuenta oficial de River Plate ya están tuiteando y están mostrando fotos te recuerdo también que tenés las fotos oficiales en la página de Facebook podés seguirnos por Instagram podés seguirnos por Twitter realmente un despliegue enorme organizativo de parte de Femmeval para llevar a todos a propios y ajenos lo mejor de este Panamericano 2016 un sueño mundial lo bautizamos al Panamericano a ver si un argentino puede y un brasilero también como siempre metióse en el mundial de club y mirá lo que hizo Garcete era para cerrar el mundialista para acá para allá a lo Simonet no, no es agua Garcete por donde se filtra imposible pararlo y después termina errando una definición que si hubiera entrado era mágica viene la bola para Medeiros casi la pierde el 10 la perdió recupera la pelota el conjunto ahora es saque lateral para el conjunto brasilero y dejamos destacar como lo cerraron al extremo izquierdo que termina casi perdiendo el balón y después como cierran al derecho Medeiros ahora si perfecto el 10 superioridad junto a todo para la derecha solito al extremo izquierdo segundo gol de Medeiros del extremo que claro le tenía que llegar sencilla sin marca está desgastado está cansado el conjunto guaraní ha hecho un desgaste enorme en esta primera mitad para llevar las cosas ahí cerquita 13-9 está el partido Garcete que juega y hace jugar al 24 por ahora de lo mejor de partido el central paraguayo si jugador muy interesante con ese y de vuelta que nos cansamos de decirlo o no nos cansamos de decirlo y que obliga inclusive a los jugadores de Piñeiros a tomarlo personal a él o al lateral izquierdo porque no lo han sabido frenar Martínez la pelota la sigue teniendo en su poder Guairá buscan al pivot lo buscan a un López que claro cuando uno saca la foto le vamos a pedir a Páez la foto después entre medio de los gigantes es complicadísimo pero se la rebusca bastante bien se la recontra rebusca es desordenado también hay que decir el ataque del equipo de Paraguay y Piñeiros cae una y otra vez en ese desorden juega Garcete el 24 el pase para el extremo va al zurdo buscaba el globo penal hay defensa interior Hortelán dice que no Acuña dice que sí cuando venía el lanzamiento de Mendoza otra vez 7 metros ya Marcabo se va claro y los dos perdió los dos sí, sí De Castro pasó totalmente por dentro del área el lanzamiento bueno fue flojito algún técnico se hubiera enojado bastante de los que tenemos nosotros con ese lanzamiento en esa posición pero bueno logra su cometido que era esa generación de penal Garcete contra Santana hay cambio en la portería de Piñeiros otro de Buzo Rojo y grandote el 12 el 24 contra el 12 a ver quién gana el duelo otra vez Garcete buscaba la tendida a la cabeza pide disculpas no, interpretan que hay movimiento el arquero también y lo festeja el 12 sí, no, no porque recordemos que si la pelota da directamente en la cara es tarjeta roja es expulsión directa para el lanzador en este caso pega en la cabeza porque hubo un movimiento previo se quiso florear Garcete y ahora va Piñeiro y el que se florea es Medeiros pero travesaño y afuera algún chiflito para el 10 y juega Paraguay va Garcete en el centro bola con Acevedo vuelve otra vez para Martínez no juega el 24 hay cruce la pierde ahora el central de Paraguay y viene la contra con Ferreira tendida hermosa para aplaudir luego del 3 5 diferencia 14-9 buen gol de Leonardo Dutra Ferreira la misma gente que lo siluaba hace 2 minutos la aplaudió de pie que golazo que hizo vuela es elástico el chiquitito y es muy rápido y vertical bueno en un torneo que ya decíamos tuvimos la gran victoria de Tahuaté marcando mucha diferencia contra su par chileno un triunfo de River que ese terminó de cerrar en el segundo tiempo cuando Nitoski puso a los pibes en un primer tiempo Nueva York le hacía cara a cara viene Mendoza lanzamiento imitando al hermano marcado pierna arriba casi la altura del travesaño pelota para Pinero y viene la contra del tren la recupera muy bien el conjunto paraguayo y sale Martínez y viene la contra la pelota otra vez para el pibos no llegan a conectar con López juega ahora el conjunto de Guairaz que intenta correr primer y segundo oleado y después para y calma fíjate como recuperaron la pelota me quedo con eso con la entrega con la entrega ese plus que a veces se suele pedir a los jugadores totalmente actitudinal de la recuperación después bueno un ataque también desordenado en los pases poco fino a la hora de definir así todo se las está ingeniando para estar en partido bueno en el extremo Blas Garcete Cantero y en el centro Igor Garcete Cantero manejan todo en familia el conjunto paraguayo de Blas Garcete el técnico del conjunto guaraní para el partido para secar la cancha del mundialista que en un ratito vas a tener en Femmeval TV al dueño de casa que armó todo para ver si puede llegar al mundial de clubes si se puede meter en esa gran final del Panamericano y vencer al que por ahora te das como candidato que es Tahuaté ¿no? o uno espera sorpresa Rudich no, no el candidato como decimos es Tahuaté es el último campeón ya hace años que viene jugando el Super Globo allá en Qatar hablaste de Super Globo Super Globo justo ¿no? Super Globo gran definición de Martínez que volvió a agarrar el extremo salió Marcau no está contento el 16 gana por 4 el conjunto brasileño mirá que golazo bueno hablábamos de lo del Super Globo ¿no? ese sueño mundialista ese rumbo al Super Globo ¿eh? que marca un poco la vida de Ballester y de River en un año que también tendremos Juegos Olímpicos tenemos Panamericanos de selecciones pero que arranca la competencia fuerte justamente aquí con este Panamericano de clubes gran atajada de Juan Burgos y ahora viene en el conjunto de Guairá adentro pero que bien está prendido fuego el número 3 Garcete y se pone a 3 el conjunto paraguayo Rubí que golazo otra vez juego individual cuando llegan ahí a los 9 metros 10 meten esa finta ese pasito y van adentro 14-11 Román faltan 4-26 4-25 mirá como está aguantando el conjunto paraguayo la pelota otra vez para el extremo perfecto lo de Burgos muy buena atajada pero pierde ahora la pelota de conjunto paraguayo tenía posibilidad de ponerse a 2 otra vez cuando quedan menos de 5 no lo esperaba Piñeiro es que eso te iba a decir Román perdón que te interrumpo han tenido posibilidad de estar hasta igualados te diría hasta acá lanzamiento de Ferreira cuando se eleva el 3 no hay nada que hacer vuelve a sacar 4 diferencias pero lo decíamos uno imagina que el equipo de Sergio Ortelán ya tendría que tener esto liquidado o muy encaminado y si bien no está pasando problemas en el resultado porque hay 3, 4, 5 goles de diferencia por ahora no lo mató no, no, no no le puede dar el tiro de gracia ese habrá que ver qué pasa en el segundo tiempo será otra historia seguramente habrá un lavado de cabeza de parte de Ortelán a sus jugadores y habrá que ver cuánto aguantan porque realmente están haciendo un desgaste físico muy importante en estos primeros frames qué bien lo de Mendoza finta el punto débil el lanzamiento directamente afuera y va a sacar rápido marcado a ver si puede correr el conjunto brasileño y la regaló va Martínez adentro el 2 adentro el gol del conjunto paraguayo se pone a 3 y esto Rudich parece que va para un ratito más y otro gol más de Martínez vivo astuto robándole la pelota nada más y nada menos que ha marcado al experimentado que tiene Piñeiros para poner las cosas como bien decís a 3 cuando quedan 3 minutos 15 a 12 está en las costas lindo partido por ahora más de lo que esperábamos del conjunto paraguayo gran sorpresa vienen a pelota otra vez para el extremo va Medeiros este no falla cuando tiene espacio la manda a guardar 16-12 cuando queda menos de 3 tercer gol de Medeiros en un goleo repartido que ha tenido Piñeiros esta tarde también Dutra Ferreira con 3 y está Jaguar el extremo derecho con misma cantidad de gols y del equipo paraguayo que me dice Rudich y Martínez ahí con 5 liderando las cosas Acevedo 2 López 2 y Garcete el tirador de penales y el habilidoso chiquitín que agarra el central con 2 también Martínez en el lateral derecho juega el 2 lanzamiento no la finta buscaba a Mendoza otra vez el zurdo la 3 para el medio la pelota para el 5 juega otra vez para Mendoza se va a meter había empujón nada mantiene la pelota y eso es una gran noticia le da fluidez al juego lanzamiento terrible la bomba de afuera que golazo se sacó el 2 aplauso Rudich que bárbaro que gesto técnico no lo puede creer Marcado el partido está 16 a 13 un gol de otro planeta hizo entrando por la zona central decidimos una y otra vez contra un Piñeiros que en defensa es muy endeble y ahora muy bien el juego el 2 contra 2 contra Acevedo el 19 bate a Burgos 17 a 13 en un partido Rudich lindo para ver porque hemos visto cosas hermosas de los dos lados si si de los dos lados con buenas intervenciones de los arqueros un marcado que en los primeros minutos del partido había estado muy activo pero también lo había hecho Belencier estamos hablando del 1 paraguayo y ahora el 22 Burgos que ha tenido dos intervenciones de altísimo nivel Martínez con Garcete juega al 2 la pelota para el pibot la perdía se equivocaba de memoria y sale jugando Piñeiro había falta sobre el número 15 sobre el pibot zurdo Santaela calma un poco Marcos juega al conjunto de Hortelam y pierden en el filulete también no cambian el sistema no cambian la forma no cambian el juego y bueno así es como les va bien les va mal en este caso hizo una de más el jugador que intentaba asistir al pibot Ferreira la bomba arriba bien Burgos a dos manos el grandote del 22 que tiene en el arco de conjunto paraguayo que busca ponerse a 3 si a 3 se puede poner el equipo de Paraguay le pide Garcete que siga moviendo la pelota Martínez bola para falta que pitaba Marina lo está buscando demasiado al pibot parece en algunos momentos pero tiene problemas para luchar contra los grandotes si y un partido que ha sido limpio también hay que destacarlo más allá del resultado que ahora está un poquito excedido para el lado de Piñeiros en el 17-13 ha sido un partido bastante limpio creo que hubo una sola exclusión y fue por el lado justamente de los brasileños bola rápido va Medeiros juega la bola para el otro costado para Toce adentro el 34 20 segundos para el final 18 para Piñeiros 13 para Guairá tendrá una más el conjunto paraguayo para acortar y soñar con ese a 4 al descanso si, si importante este ataque sobre todo no sé si van a poder concretar pero por lo menos que no les metan el gol de contra porque entonces si ya los brasileños habrán sacado una ventaja que va a ser casi remontable golazo de Garcete a segundo paso y señores a 4 está Paraguay 18 para Piñeiros 14 para Guairá sorpresa por ahora Rudi no y aparte fíjate cada cosa que digo yo ellos me retrucan no creo que logre el gol y hace un gol sensacional ha mostrado mucho el conjunto paraguayo por lo menos por arriba de lo que pensábamos en la previa si bien está acá es porque es el mejor equipo de Paraguay pero bueno había que bancársela en frente estaba Piñeiros a ver cuánto más aguanta el Club Guairá por ahora nos vamos a ir al descanso con 18 para Piñeiros 14 para el conjunto paraguayo volvemos en un ratito con más Femival TV y este gran para Americano Ballester